Cuéntanos Ana, ¿qué traes para hoy? Sí, porque la nueva propuesta de la Diputación de Igualdad de Córdoba y el Instituto de las Mujeres ha anunciado y ha querido hacer un programa piloto de educación sexual para los más pequeños. Este programa integral sobre la educación sexual se impartirá en ocho centros públicos educativos de la provincia, como a través de 24 talleres y tal y como lo han anunciado además en sus redes sociales, con el objetivo de elaborar una propuesta modelo que sea referente para su implantación en otros colegios. Y no solo eso, matizan que este programa busca fomentar el desarrollo de una sexualidad sana e igualitaria y combatir las ideas distorsionadas y violentas que promueve la pornografía. La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Álvaro Blas, ha agradecido la iniciativa del Instituto de las Mujeres y la gran acogida de los centros educativos participantes y ha subrayado la importancia de incorporar formación en educación sexual y en salud sexual también reproductiva en el sistema educativo desde edades muy tempranas. Lo mismo ha hecho en Twitter Antonia Morillas. Directora del Instituto de las Mujeres indicando que cuando no se incorporan la educación sexual en el sistema educativo público, lo que se transmite es que hablar de sexualidad, hablar de afecto o hablar de violencia es un tema tabú. Los talleres se desarrollan durante los meses de noviembre y diciembre. ¿Y en qué van a consistir? En los cursos de educación infantil, estamos hablando de niños que van desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, se van a abordar temas tan idóneos como de dónde venimos, el embarazo, el parto y la lactancia, a través de cuentos pedagógicos sobre las distintas fases de la maternidad, sin dejar de lado los distintos modelos de familia. En el ciclo de primero y segundo de primaria, niños de entre 6 y 8 años, mediante una dinámica participativa, el alumnado va a poder identificar las distintas partes del cuerpo y además trabajar los valores como el respeto y la diferencia, así como la libertad y la capacidad de poner límites para prevenir situaciones de abuso. Si vemos al ciclo intermedio de primaria, entre 3, 3 y 4, vemos, estamos hablando de niños de 8 y 10 años, se van a realizar sesiones en torno al significado que tienen para los menores, conceptos como el amor y la sexualidad, para la promoción de relaciones basadas en buenos tratos. Y el último, el ciclo superior, entre 5 y 6 de primaria, niños de 10 a 12 años, van a aprender a conocer y asumir los cambios físicos y psicológicos en la pubertad con el fin de mejorar también su autoestima. Yo no sé, pero cada vez que veo este tipo de iniciativas o cursos de educación infantil que empiezan siempre en colegios públicos para luego hacer como una especie de prueba piloto para el resto de centros en este tipo de temas, a niños que tienen entre 0 y 12 años... Siempre es igual, es que yo estoy harto ya de esto de los talleres, de la sexualidad con los niños, es que es pura obsesión lo que tiene la izquierda con los niños. Es que eso que has contado suena en papel, suena incluso bien, pero es que tratándose de, bueno, bien a media... Para un niño de 6 años de embarazo y la lactancia, como no siempre entienda que dé leche a las vacas... Pero tratándolo de alguna forma un poco más tal, puede incluso sonar bien, pero tratándose de la izquierda, evidentemente yo no me fío un pelo de lo que puedo hacer en los colegios privados, sobre todo de quién pueda impartir esos talleres, que es lo que más me preocupa. Es que evidentemente esos talleres estarán impartidos por chiringuitos feministas, por las amigas de Irene Montero, no van a ser docentes de los centros públicos. Y es que, de verdad, yo tengo 35 años y yo no he salido ningún tipo de pervertido sexual, ningún tipo de violador, y a mí nunca me han impartido esta serie de talleres en el colegio. Yo me acuerdo que en el instituto había una charla que era sobre el uso de anticonceptivos, preservativos, etcétera, que era cuando teníamos a lo mejor 14 o 15 años, sobre las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, y ya está, y ya está. Pero no entiendo esta obsesión de que un miembro de una asociación tenga que ir a los colegios a explicarte cómo tienen que ser tus relaciones afectivas, cómo tienen que ser tus relaciones sexuales, de qué género te tienes que sentir, que puedes elegir tu propia sexualidad, tu propio género. Es que, de verdad, es una forma de adoctrinar, al final, en la militancia política, que es lo que están haciendo desde el principio. Es que ya se parte de un error conceptual al definir la palabra. O sea, una cosa es la información sexual y otra cosa es la educación sexual. De la misma manera que la educación cualquiera, social tal, la responsabilidad de la educación es de la familia y en quien la familia delegue. Y es que a mí lo que más me molesta de todo esto es que no se hace hincapié en lo más importante, que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Porque han aumentado una barbaridad, una bestialidad. Las infecciones de VIH en los últimos años se han multiplicado por... ¿Y por qué? No lo sé, porque no hay educación sexual. No hay educación sexual en el sentido estricto de información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Porque se dedica por el auge de las aplicaciones, por el auge de... O sea, si alguien tiene dudas de por qué se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual, las violaciones, etcétera, que pregunte a cualquiera que sepa algo y se lo explicará enseguida. Porque no hay... Yo te lo digo, yo lo sé. En el momento que tú fomentas la sexualidad según qué edades, lo que estás haciendo es promover todo lo que va a acabar mal. Claro. Es así de simple, porque eso tenía unos tiempos. Tenía unos tiempos y unos procesos. Si ahora mismo un niño barra niña de 14, 13, 12, 15, 16 años ha experimentado todo lo normal, va a pasar a lo patológico poco después. Y lo patológico es, por ejemplo, la violación. Por poner un ejemplo. Y eso se va a dar seguro. Es muy simple. De todos modos, yo lo que sí recomiendo a los padres que se ven afectados por eso, porque claro, lo de la educación sexual de niños hasta 6 años y niñas tiene su mérito. De 6 a 8 también y de 8 a 10 ya sería menos difícil. Y es que no es educación sexual. Pero les recomiendo una cosa que me recomendó a mí una persona que colaboró con esta casa mucho tiempo, que es Ramón Pí, que es un personaje excepcional. Y me decía cuando en Madrid se puso a la famosa ley, no sé cómo se llama la trans o la que sea, donde se podía entrar en los colegios a explicar no sé qué, Ramón decía a los padres de amigos suyos, es muy fácil, cuando os propongan eso es decir que sí, pero que lo grabáis. Vais y grabáis la charlita entera. Y a partir de ahí veremos si va un abogado, un juez o a ningún sitio. Pero que sepa... Claro, una cosa es lo que se da en clase de biología, que es una asignatura que, que sepa yo, incluye el cuerpo humano a edades tempranas. Y la suele dar una persona que ha estudiado para darla. La otra cosa es cuando viene alguien a explicar y a pontificar sobre el sexo, etc. Y es que la educación sexual no es eso. Y eso hay que grabarlo. La educación sexual es advertir y educar en cuanto a lo que he dicho antes, en cuanto a enfermedad de transmisión sexual, en cuanto al uso del preservativo, el uso del anticonceptivo, etc. Eso es la educación sexual. Pero igual eso tendría que darlo el médico del centro, si los centros eran médicos, y no una señora o un señor de la asociación de al lado que no se sabe. Claro, pero es que ahora no lo dan médicos. Sepa yo lo da la asociación, pichurri, pichurra, pichurro, que no se sabe exactamente qué titulación tiene ni qué objetivos persigue. O si se sabe demasiado. La cuestión, por ejemplo, es que defienden que de no hacerse se trata además como un tema tabú y permite que el alumnado lo que haga es recurrir al porno. Entonces ellos alegan un informe de Save the Children que se hizo sobre la pornografía y la adolescencia en el que indicaba que el 53,8% de las personas que habían encuestado, que luego también hay que ver la letra pequeña porque nunca sabes a cuántas personas se encuesta, habían accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años. Entonces, claro, alegan que teniendo en cuenta esos datos tienes que... Yo estoy de acuerdo en que eso pasa, pero lo que se pretende es para que no cojan la pornografía fuera del aula, que la tengan en el aula es pornografía igual. Entonces, cuidado porque de la formación o la información en ese tema la pornografía va a una raya muy sutil, muy sutil que se la salta casi todo el mundo. Acabe viendo un vídeo... Ah, no, no, y si lo ve... Oye, que los padres son responsables de que ese niño no consuma pornografía. A los 6 años la imagen de la maja desnuda y la maja vestida produce los mismos efectos hormonales a un niño, una que otra, con lo cual falla algo, porque eso no produce los mismos... Pero es que esta educación sexual que intenta hacer distinguir al niño lo que es pornografía y lo que no, ya da por hecho que el niño va a ver pornografía. El niño no tiene por qué ver pornografía, para eso están los pin parentales en las televisiones, en las tablets, un niño no tiene por qué tener un móvil con 10 años o con 9 años porque puede acceder a la pornografía, y si lo tiene, pues hay formas y aplicaciones para que los padres puedan bloquear ese tipo de páginas. Es que hay millones de cosas, lo que pasa es que esto se da por hecho ya en este tipo de leyes educativas, que el niño ya va a consumir pornografía, entonces tienes que intentar hacerle diferenciar lo que es pornografía, y lo que no, no, es que el niño no tiene que ver pornografía. Es la propia directora del Instituto de las Mujeres quien defiende esa propuesta por eso, por justamente eso. Y ahora hacen en una cosa, que desgraciadamente los padres españoles o muchos padres españoles, su capacidad de educar a los niños puede ser que la tengan pero no la usan, y desgraciadamente hay mucho niño barra niña, su educación no en sexual, sino su educación global no se sabe de dónde viene. Y eso hemos conseguido a base de que lo importante no es educar, sino que es trabajar mucho, trabajar mañana tarde, tener una vida muy realizada y no sé qué, y los niños como el perrito, con sacarles a mear y a vale, pues entonces tenemos un problema. Antonio. No, yo sobre todo es el tema, por donde va Fran Kassi, lo que acaba de decir Isaac, también hay que decirte, escuela de padres, antes que a los niños, yo que tengo tres niños de 6, 7 y 8 años, no sé cómo son los roles hoy en día, pero desde luego desconozco cómo serán los roles sexuales con 12, 13, 14, 15 años, y el primero que lo tengo que conocer soy yo. Pero es cierto que creo que ha habido durante mucho tiempo una cesión absoluta que la educación en valores es cosa de los colegios. Los colegios son para la adquisición de conocimientos, la educación en valores tiene que estar en la familia, y por tanto yo creo que no cualquiera vale para dar esos cursos, igual de la misma manera que creo que mejor terapeutas, mejor médicos, que voluntarios de asociaciones que intentan aplicar, y esto lo he vivido yo muy de cerca, la ideología hasta en esto, que es sorprendente, incluso generar enfrentamientos en institutos. Oiga, hace falta más información, hay que parar enfermedades de transmisión sexual, que evidentemente, por desgracia, es algo que no se ha logrado cortar y además sigue creciendo, pero hay que hacerlo con cuidado y asumiendo que los padres tenemos una corresponsabilidad, una gran responsabilidad en todo este asunto, y muchas veces las familias decidimos delegarlo en quien no debemos. No sé si Enrique quiere decir una cosa. Sí, quería decir un par de cosas. Hombre, hoy en día la adquisición en valores está repartida, yo creo que en cuatro, de distinta potencialidad. La familia, por supuesto, que desgraciadamente, lo que decís, familia, educar a los padres, llevamos dos generaciones perdidas, mucho mucho, llevamos dos generaciones absolutamente sometidas, con grandes números, hay excepciones, sometidas a un orwellianismo de lavado de cerebro, más las redes, más tal, perdidas, perdidas, por un mal sistema educativo. Yo creo que también la escuela debe dar formación en algunos valores, por ejemplo, valores cívicos, yo sí que creo que hay que ser activamente y sectariamente pro-democrático, en fin, este tipo de cosas, y se pueden dar. A mí me lo dieron, desde luego, en el liceo. Tercero, desgraciadamente, porque es muy difícil de controlar, los medios de comunicación y las redes. Están condicionando la educación en valores de nuestro niño, lo queramos o no es así, y no sabemos todavía, los que guardamos cierta lucidez, cómo controlar eso. Y cuarto, la justicia, porque cuando la justicia se pronuncia, hace pedagogía. Es así que va poniendo dónde está el bien y el mal que esa sociedad ha decidido. Y en este país no quiero hablar de la justicia porque es llorar. Dicho esto, lo que plantea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho don Isaac al principio, puede hasta sonar bien el planteamiento, pero no se puede analizar unas medidas fuera del momento histórico ni de la sociedad en la que se vive. Y yo creo que realmente esto es una medida de endocrinamiento en lo boque, así como suena. De hecho sí. De hecho sí. Desgraciadamente. Porque va a depender de quién lo da y no va a ser el doctor Freud el que lo va a dar, ni va a ser... Van a ser eso, el chiringuito, la asociación, el LGTBI de no sé qué y tal y cual. Y claro, o sea, hay que ser realista. La política es lo del realismo. Las intenciones son... Las intenciones declaradas son muy buenas, están muy bien programadas y al final lo que haces es destruir la infancia porque quieres una sociedad boque. Entonces, a mí me causa preocupación. La política es lo que haces. La política es lo que haces. Gracias.